Yo de mi perro era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué y aunque mis viejos no tenían mucha guita con familias bacanas que traté y por culpa de ese trato abacanado se riñó bien, fue mi única ilusión y olvidando por completo mi pasado a un magnato le tragué mi corazón hoy bailo el tango, soy mi longuera me llaman loca y quise yo soy flor de fango, una cualquiera culpa del hombre que me engañó entre las luces de mil colores y la alegría del cabarré vendo caricias y vendo amores para olvidarme de aquel que se fue y es por eso que hoy mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabarré mi dolor se confunde en mi sonrisa porque al reír mi dolor se acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda para el oro mis amores conseguir yo le dejo sin un cobre pa' que aprenda y me paga lo que aquel me hizo sufrir hoy bailo el tango, soy mi longuera me llaman loca y quise yo soy flor de fango, una cualquiera pulver el hombre que me engañó entre las luces de mil colores y la alegría del cabarré vendo caricias y vendo amores para olvidarme de aquel que se fue y la alegría del cabarré